Buenos días a todos, reciban una cordial bienvenida de Cierre y Selva Exportadora al webinar Gestión Foscosecha en la cadena de cítricos desde la sede de Cusco. Para aperturar este webinar le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Jesús Guerra, jefe de Cusco de Cierre y Selva Exportadora. Buenos días, ingeniero Guerra. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Muy buenos días con nuestra excelente expositora, la ingeniera Jennifer Oliver Girito, a quien les damos nuestro más cordial agradecimiento desde la sede de Cusco. Agradecer también a los participantes que se van a unir y que estarán en este importante evento. Brevemente comentarles que acá en la sede de Cusco tenemos mucho interés en el desarrollo de la cadena de cítricos. Actualmente nosotros como sede de Cierre y Selva Exportadora en la zona básicamente de la provincia de la convención, especialmente en los distritos de Charati, Quello 1 y también en un distrito de Calca que queda en la selva colindante con la convención que es el distrito de Yanatili. Estamos desarrollando cinco planes de articulación comercial con cinco organizaciones productoras de naranja, mandarina y limón. Por ahí nuestro interés también de que nos puedan colaborar empresas generando conocimientos para reforzar digamos la parte empresarial de este producto y sobre todo poder hacer la articulación comercial en buenas condiciones tanto de calidad como de oportunidad. Entonces ese es nuestro interés. Agradezco a los participantes y recalco mi agradecimiento a la ingeniera Jennifer Oliver de la empresa CitroSol por esta exposición de este tema de gestión post cosecha en la cadena de cítricos que es muy importante para nosotros, repito, para fortalecer esta cadena que estamos seguros que irá creciendo el próximo año. Ojalá podamos tener un abarcar una mayor cantidad de organizaciones que existen y básicamente ayudarlas a la articulación comercial a una cadena tan importante de cítricos considerando que es una ventana comercial que permite tener a veces producto todo el año, tanto de cítricos de limón, naranja y mandarina y de muy buena calidad. En todo caso, reiterar mi agradecimiento a todos y los dejo con nuestra ingeniera. Muchas gracias por su amable participación. Muchas gracias Jesús. Voy a compartir ahora la presentación. Ingeniera, adelante ingeniera, le doy el acceso para que pueda compartir su pantalla. Ok. Listo, ¿me dices si me escuchas para poder dar inicio? Sí, te lo escucho perfectamente y se ve la pantalla. Perfecto. Bueno, buen día a todos. Agradecer primero la posibilidad de poder brindarles esta charla el día de hoy y el interés en el tema. Nosotros vamos a exponer acerca de la gestión post cosecha en la cadena de cítricos. Soy Jennifer Oliver, representante comercial de la empresa CitroSol para Sudamérica. Y bueno, empezaré hablándoles un poco acerca de lo que es CitroSol. CitroSol es una empresa internacional que se dedica al desarrollo de productos post cosecha, así como de tecnología de aplicación para que se maximice la eficacia justamente en estos tratamientos post cosecha. CitroSol es una empresa que está ubicada en España, básicamente en Potríes, en Valencia, donde tiene todo una inversión en infraestructura, tecnología y desarrollo e investigación para justamente se puedan crear y brindar las mejores soluciones a nuestros clientes en todo lo que es tecnología post cosecha. CitroSol dio su inicio como empresa en el año 1964 y a partir del 74 es cuando se hacen exportaciones a todo el mundo, se inician las exportaciones y es líder en temas de post cosecha en cítricos aquí en Perú como en otros países. Aquí es importante mencionar un poco acerca de qué es lo que consiste la post cosecha de precisión. Post cosecha de precisión para nosotros es básicamente tener controlado tanto el desarrollo de productos y tratamientos así como los sistemas de aplicación y control y brindar una correcta asesoría y servicio técnico para que nuestro cliente pueda tener los mejores resultados en arriba de sus contenedores, teniendo soluciones más eficaces y eficientes. Para ver la gestión post cosecha nosotros primero tenemos que entender un poco acerca de cómo es el proceso o la línea de proceso en sí. Para resumir vamos a primero brindar un esquema de una línea en la cual puede empezar dependiendo si va a ser tempaneras o tardías, en ambos casos se drencha la fruta que es el tratamiento más importante, luego esto de aquí pasa a un oreo, luego entra al desverrizado si se trata de variedades tempaneras o a esas sumas por ejemplo, luego sale de las cámaras desverrizado, pasa a otro oreo y entra ya la línea. Iniciando por ejemplo con el volcado, si es una línea compleja o más grande podemos ver esta distribución donde se da primero el volcado, que puede ser un volcado manual o automático dependiendo de cuán grande es la línea. Posterior a esto se da una pretría o un destriado, pasa a una lavadora en la cual se hace lavado y desinfección. Posterior a esto entra al túnel de presecado, al aplicador de cera donde se va a aplicar diferentes tipos de recubrimientos, teniendo en cuenta que es lo que más nos conviene dependiendo el destino y lo que busquemos nosotros trabajar. Luego se puede dependiendo de la línea hacer una especie de tría final, el calibrado y ya pasa la distribución de calibres a las diferentes mesas transportadores de cajas hubiera o de cajas llenadoras. Para resumirlo o hacerlo más sencillo y si queremos simplificarlo de repente en una línea que recién empieza en el caso de cítricos, sería de esta manera. Se trabajaría primero el drenchado, luego se hace un volcado, pasa a la lavadora, hay un túnel de presecado, hay una aplicación en cera y luego posterior a esto pasa al túnel de secado. Después del túnel de secado ya viene la etapa de calibrado, y ya ha encajado, va frío y queda listo hasta la espera de que se pueda despachar esos contenedores con la fruta lista. Nosotros como Citrosol brindamos la asesoría a todos los asociados del gremio de procitrus en los cuales se han elaborado ciertas recomendaciones básicas para poder trabajar los cítricos tanto tempraneras, variedades tempraneras como variedades tardías. Vamos a empezar hablando un poco de las variedades tempraneras. En el caso de las empaneras sabemos que es importante que se haga una correcta recolección, de evitarse los daños durante la misma, que las cajas se encuentren, cajas o cajones, javas se encuentren limpios y desinfectados, y evitar la cosecha de esta fruta después de un periodo húmedo o tras un río que sabemos que puede generar problemas, sobre todo de óleo en la fruta. Después de esto, tiene evidentemente un reposo y un desverdizado, teniendo en cuenta que son tempraneras, y se van a tener ciertas consideraciones sobre todo en el desverdizado. Dentro de ellas, que tiene que tener de 90 a 95% de humedad relativa, una ppm de tileno en cámara, para que pueda hacer el correcto desverdizado, cambio de color, y los valores de CO2 son de 2000 ppm dentro de la cámara, como máximo, para evitar también que haya quemadura, por ejemplo, por etileno o por exceso de CO2. Posterior al desverdizado, la fruta se deja reposar, el tiempo de reposo va a depender de la planta, normalmente se pueden considerar 12 horas de reposo, algunos consideran un poco más, otros un poco menos, dependerá de las temperaturas, del tiempo que vaya a requerir para poder secar. Luego tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de la recolección, es importante mencionar que el primer tratamiento que se efectúa como tal es el drenchado, y es donde se aplican una gran variedad de fungicidas y desinfectantes para intentar controlar ese caldo de recirculación que permite que sea el primer tratamiento de la fruta, y se controla de esta manera el podrido. En el caso de los cítricos, como sabemos, las principales causas de podrido son el penicillium, principalmente de gitato unitálico. Aquí, en el caso del drencho, sabemos que tiene que ser o realizarse durante lo más pronto posible, las primeras 24 horas son cruciales, y nuestra recomendación aquí es que se trabaje con ciertos formulados, como por ejemplo el imasí de 7.5, cuya bacteria activa es el imasalil, y se trabaja a 450 ppm, el ortofenilfenol, que es el ortozil, que se trabaja a 1.500 ppm, el fortisol CA, que es un fitofortificante y se trabaja al 1.2% o 12 litros para 1.000, y el citrocide plus como desinfectante de este caldo de recirculación a 225 ppm en el caso del drencho. Para verles un poco de lo que es el drenchado, dependiendo de la envergadura de la planta, de cuán grande sea, van a haber drenchers de este tipo que son drenchers estáticos, o habrán drenchers que son de cadena, drenchers de cadena o drenchers de 9 metros, 11 metros, dependiendo de cuánto volumen procesa estas plantas. La intención es aquí aplicar y que de esta manera se cubra todo el pallet que ingresa de fruta, se moje por completo y se deje reposar un momento para que todo este caldo con fungicidas penetre, ingrese al flaveo del fruto y pueda cubrir su función, su función de fungicida, de desinfectar y adicional. En este caso, cuando las plantas son pequeñas, normalmente suelen iniciar con drenchers básicos, como este drencher estático. Este drencher estático solo se trabaja con un llenado inicial y posterior al llenado inicial se hace un refuerzo normalmente de los litros que vaya bajando. Si son mil litros de llenado inicial se hace un refuerzo de 250 a la mitad de tratamiento, más o menos es lo que adicionan. Y aquí se formula también con imazalil, con ortofenifenol, con el citroside plus que es el desinfectante y con el fortisol CA en el caso de que fuera variedades tempraneras. Después de esto, si la planta fuera una planta de mayor envergadura, más grande, tiene más toneladas que pasar en el día, pues sí es aquí vital el hecho de trabajar con un drencher de cadena, un drencher automático, que además, como pueden ver aquí, este dosificador lo que hace, que es parte también de la tecnología citrosol, es hacer una dosificación automática por pallet para ir reponiendo el agua que se va quedando en los pallets que pasan. Porque al ingresar el pallet por aquí, ingresa y se hace el drenchado y sobre la fruta, sobre la java, sobre la parihuela, queda cierta cantidad de agua y de fungicidas de la solución. Y lo que intenta este equipo y hace es reponer ese caldo de drencher que se está quedando en el pallet. Y al tener este recorrido largo, lo que busca es que no se pierda tanta agua, busca recuperar la mayor cantidad de agua y extender el uso del caldo a más toneladas. Estamos hablando de que si aquí pasamos solo 50 toneladas por cada llenado inicial, aquí se puede llegar a pasar 150, 200, 250 toneladas en un mismo caldo de drencher, haciendo la reforción automática y garantizando que la eficacia y el tratamiento es la misma, que la materia activa se encuentra correcta de inicio a fin de tratamiento. ¿Cuál es el problema normalmente en los drenchers básicos? Que si bien es cierto al inicio, como recién se hace la formulación, pues se tiene todo en la concentración. Puede pasar que conforme van pasando los pallets, esto va a ir bajando el nivel del agua muy rápido porque no se recupera tanto como en el drencher automático de cadenas. Y además de esto, como no hay una reposición a través de un equipo dosificador, solo se va bajando la carga de materia activa. Va reduciendo sencillamente y no hay quien reponga eso que se está perdiendo. Hay que tener en cuenta que el primer tratamiento fungicida, que es el drenchado, es el más importante y justamente se aplica en el caso de los cítricos, porque hay penicillium digitatum, penicillium italicum, que son los que generan el más porcentaje de daño o de podrido en el fruto en general. Hay otros hongos también como alternaria, cítricum y últimamente cladosporium, que ya veremos en la parte de tardías, que es una realidad que está afectando mucho los arribos, que ya hemos hecho muchos estudios y se tiene controlado de mejor manera, pero que inicialmente, sobre todo en años del 2019-2018, en que recién apareció este hongo, pues nos generó muchas pérdidas en arribo como marca Perú. En el caso del drenchado, hablamos que se agrega un fungicida que se llama imaside 7.5, cuya materia activa es el imasalil. La intención básica de adicionar este fungicida es la de controlar el crecimiento o evitar el crecimiento del penicillium digitatum y penicillium italicum, que van a ser y muchas veces generar resistencia, y que es el principal causante de la pudrición durante la conservación del cítrico. Además, se agrega ortofenilfenol. Este ortofenilfenol se va a agregar por la diferente acción que puede tener, tanto como, por ejemplo, pradiplo, diafomosis, y sobre todo, cladosporium en estos casos, y con los últimos estudios que se han efectuado para tardías. El fortisol CA es un fitofortificante de uso poscosecha, que lo que va a hacer es ayudar a liberar las picorexinas de la planta, que es básicamente lo que le va a permitir que se haga más resistente a daños fisiológicos y evite su manchado. Y el citrocide plus, que es el ácido peracético al 15%, que va a garantizar que este caldo, como se va a usar para más toneladas de fruta, estamos hablando de 200 o 250 toneladas en promedio, que se puede trabajar en un drencher, incluso a veces un poco más, si se tiene controlado el caldo, lo que va a ayudar es a mantener un agua de lavado o caldo de recirculación higiénico, en condiciones higiénicas, que no haga que se reproduzcan los hongos, los microorganismos allí, sino que se tenga controlado. Bueno, sabemos aquí que es importantísimo que toda la fruta se trate en el menor tiempo posible, es necesario supervisar la fecha de cosecha en el caso de todos los palets, y que la fruta podrida tiene que ser eficientemente eliminada del volcador para que no llegue a pasar etapas posteriores. Y la mejor estrategia que podemos hacer es que no haya podrido en el volcador. Las personas tienen que estar bien calificadas respecto al conocimiento de cuáles son los tipos de podrido, daños mecánicos y otros daños que pudieran generarse en la fruta y que es importante retirarlos de las mesas de selección. En el caso de la limpieza de la fruta, lo que solemos trabajar es con un jabón que puede ser un jabón neutro, como es este caso del esazol, o un jabón más alcalino, como en el caso del negrol. La intención en ambos casos, el primer jabón que es el neutro, es un jabón biodegradable que va a retirar suciedad, pero podemos decir suciedad ligera moderada, y que puede trabajarse en cítrico sin ningún problema. En el caso del negrol, el negrol es un detergente que es mucho más alcalino, y lo que va a hacer es ayudarnos, sobre todo cuando hay problemas de fumagina o negrilla en la superficie del cítrico. Y la dosis que se coloca va a ir dependiendo y se va a ir modificando en base a la necesidad en la línea, porque los cuadros de aplicación que tenemos como sistema de citroxido online permiten esa dosificación automática porque tienen pantallas táctiles para eso. Esto es un ejemplo del dosificador citroxido online, en el cual se va a hacer la adición tanto de citroxido como de jabón, y se va a trabajar a razón de 100 litros por hora de agua con la adición del correspondiente jabón y desinfectante citroxido de PC. Posterior a la asociación y enjuague, y pasa a la etapa ya de presecado. En este caso se aplica el citroxido online para mejorar el control del podrido, garantizando primero que haya una disminución de la cantidad de inóculos sobre la fruta, y buscando garantizar o asegurar que esta fruta llegue en buenas condiciones. Disminuyendo el riesgo de aparición de resistencia, y la cantidad de esporas fúngicas de patógenos que no son controlados en el uso por cosecha, por los fungicidas. Además, otra de las características de este sistema es que es un sistema automático que tiene un control de dosis de jabón y de citroxido, que nos va a tener un indicador de garrafa vacía, que lo que va a asegurar esto es que en ningún momento se quede sin abastecer de producto de jabón o desinfectante, porque saltará la alarma, y de esta manera sabremos que nos toca reponer. Permite la desinfección en continuo, es de fácil instalación, bueno, garantía de seguridad alimentaria en sí. En este sistema citroxido online, que esto iría en la parte de lavado, con lo que se trabaja es con el citroxido EPC. Este citroxido EPC es de eficacia garantizada, ya que es un biocida de amplio espectro, que mata bacterias, virus, hongos en general, esporas, y además tiene certificación orgánica ese producto, haciendo en su descomposición lo que se forma agua y ácido acético, y que son sustancias que son respetuosas con el medio ambiente, no dejando residuos ni sobre la fruta ni sobre el agua de vertido. Entonces, en la etapa de lavado, que es otra etapa muy importante para reducir la carga o inóculo, se trabajaría como jabón o detergente con exasolo negrol, y como desinfectante se tendría el citroxido EPC, que es un desinfectante a base de ácido peracético, que es la materia activa, a una dosis de 0,6%. Esto se aplica sobre el módulo de lavado, que cuenta normalmente con 12 cepillos, y sobre estos cepillos, en la aplicación se busca sea que genere suficiente espuma, que se cubra toda la fruta, y que posterior a la aplicación de estos se enjuague. Posterior a la etapa de lavado, tenemos el tema del presecado, en el cual es muy importante garantizar que se tenga la temperatura correcta para este presecado. Normalmente con 45 grados es suficiente, 40 o 45 grados, dependiendo de la zona del país en la que nos encontremos, esto es suficiente para el tema de este presecado. Es recomendable permitir que los rodillos giren sobre sí mismos para facilitar un completo secado de los frutos, y verificar el completo secado de los mismos antes de la aplicación de la cera. Porque si acá hay un problema de que no está secando bien la fruta, la siguiente aplicación, que es el encerado, va a tener mucha dificultad. Porque estamos hablando de que en el encerado se estaría mezclando una materia o un producto químico cuya base es oleosa con otro producto que es base agua. Y esto básicamente se repele y puede generar problemas en la formación de la película de la cera. Luego tenemos el aplicador de cera, en el cual la fruta se tiene que aplicar a razón básicamente de un litro por tonelada, a través de unos aspersores en la línea, que son normalmente aspersores giratorios, y se aplican en relación a un litro por tonelada, garantizando que se cubra toda la superficie de la fruta del sitio, porque pasa bajo este módulo de encerado. En esta cera que se adiciona, cuyas características pueden ser ceras de tipo más naturales, como por ejemplo a base de carna uva, ceras a base de polietileno, ceras de secado rápido. Hay diferentes cantidades de ceras que tenemos diseñadas, cada una en base o en relación a la necesidad de nuestros clientes. Por ejemplo, tenemos ceras también con certificación vegana, porque así lo exige el mercado, o ceras que ya vienen preformuladas con fungicidas. Dependiendo de la necesidad, esta cera se elige, se trabaja, y en esta cera se pueden adicionar los fungicidas o comprar ya la cera preformulada. Posterior a la aplicación de esta cera, se hace el secado, el túnel de secado. Ahora, en el caso de la aplicación de la cera, lo que recomendamos en variedades tempraneras, y nos ha funcionado muy bien esta campaña, es la cera Plansil, que es un recubrimiento vegetal para tratamiento por cosechos cítricos que otorga buen brillo y buen control de la pérdida de peso y retrasa el envejecimiento. Otorga control frente al daño por frío. Este recubrimiento está formulado a base de Carnival 20% y ha sido leico y tiene certificación vegana. Sobre todo para aquellos clientes que quieran exportar, de repente tienen a Tesco como cliente o tienen esa intención de buscar recubrimientos veganos, Plansil es una buena opción o Plansil Seguir Control. En el caso de la cera Citrosol, Sansil Seguir Control UE, esta cera es una cera que lleva gomalaca, entonces no se podría utilizar para mercados veganos, pero si no fuera ese el destino o esa la intención, se puede trabajar con ella sin problema, otorga también buen brillo, tiene buen control de la pérdida de peso y excelentes propiedades de secado porque seca a baja temperatura, a menos temperatura que los otros tipos de cera. Esta cera está hecha básicamente de polietilén y gomalaca al 18%. Ahora, estábamos hablando de nosotros que en el caso de la cera, nosotros a esta cera que trabajemos como base, por ejemplo, Plansil, que es una cera de Carnot al 20%, o cera Citrosol, Sansil Seguir Control, que es una cera de polietileno al 18%, se va a trabajar en relación de 1 a 1.2 litros por tonelada y en base a esto se va a hacer la adición de los fungicidas. Por ejemplo, tenemos también tres fungicidas que se adicionan en la cera, el primero de ellos es el Citrosol 500 que se adiciona a razón de 0,8 litros por cada 200 litros de cera aportando 2.000 ppm de imazalil, el Tiavendazol que es el Citro T45 que se echa a razón de 2.2 litros por cada 200 y nos dan 5.000 ppm de Tiavendazol y el Hortosol 6.500 que se echa 2.5 litros a razón de 200 litros y nos otorga 3.575 ppm de Hortofenilfenol. Estos son los fungicidas que se trabajan sí o sí, se adicionan sí o sí en el tratamiento post cosecha de los cítricos para garantizar que tengamos buenos arregos. Evidentemente tienen que estar en agitación continua para garantizar la homogenización. Respecto al túnel de secado, es recomendable que los rodillos no giren sobre cienos para evitar que la película se rompa y que se encuentre la temperatura correcta, idealmente lo más bajo posible, pero que pueda garantizar que la fruta esté seca. Hasta aquí hemos avanzado con toda la parte de recomendaciones específicas para barrillades tempraneras o que se desverdizan. Si hubiera alguna duda, alguna consulta respecto a esto, sería ideal que pudieran hacerla hasta aquí. Lo que hemos pasado son básicamente las recomendaciones desde que ingresa la fruta en el volcado hasta, por ejemplo, pasar por el oreo, en el caso de la recolección, el drenchado, luego pasar al oreo, el volcado, en la línea cuando requiera. Si en el caso de la fruta se desverdiza, pues normalmente se trabaja el desverdizado, posterior al drenchado, y después del desverdizado, que normalmente dura tres a cuatro días, dependiendo de la variedad, esto de aquí pasa recién a aplicación en la línea de proceso. Entonces, si tienen alguna duda respecto a esto, sería ideal. No sé si me comentan. Jennifer, si tenemos unas dudas en el cuadro de chat, te las voy a transversar. La primera es, en el desverdizado, ¿para qué cantidad de una...? No, en el desverdizado, uno ppm de tileno, ¿para qué cantidad en toneladas? Vale, en el caso del desverdizado, es un poco más complicado que eso. La recomendación es un ppm de tileno interno, dependiendo del, independiente, mejor dicho, del tamaño que tenga estas cámaras, porque las cámaras pueden ser desde cámaras pequeñas de, no sé, 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, hasta cámaras mucho más grandes, dependiendo del cliente que lo esté trabajando. Pero la recomendación siempre para este desverdizado va a ser de un ppm interno de tileno. En el caso de la aplicación de tileno, es una aplicación que se hace, no hay una medición por sensor directo a través de las cámaras, ¿no? Todo esto se trabaja con equipos, normalmente tenemos nosotros el equipo Citrogas Control, que es un equipo desverdizado automático, tiene un cuadro de control con el cual contamos, así como los diferentes equipos enceradores, drencher y demás, en las maranas plantas exportadoras, ¿no? Puchincha, Prolan, todas las plantas de CPF cuentan con estos, con este tipo de máquinas, ¿no? Además, en el caso del desverdizado, se suele trabajar con la adición por tiempo del ingreso de tileno, y nosotros sabemos que adicionando un minuto cada diez minutos, vamos a garantizar que se encuentra una ppm interna, También el programa tiene ciertas modificaciones adicionales, por ejemplo, cuando aperturas puertas, tiene que hacer un plus de tileno, con la intención de mantener esa concentración. Y muy importante, asegurarnos siempre de que esas cámaras desverdizadas sean completamente herméticas, porque basta que haya una fuga, una pérdida de, un agujero por cualquier lado, y por ahí vamos a estar perdiendo tileno, sin haberlo usado correctamente. Entonces, sí que es importante. Una ppm es la recomendación para que pueda hacerse el desverdizado. Y esto, pues, evidentemente se puede medir, ya sea con dragger, no es tan fiable el dragger en estos casos, porque hablamos de cantidades mínimas de tileno, pero sí, por ejemplo, las pajillas de tileno, que se pueden usar para garantizar que se encuentre en la concentración. Muchas gracias, Jennifer. Tenemos otra pregunta, igual, ¿para qué fruta que se desverdiza recomienda usar uno ppm y si utiliza cuatro ppm, ¿afectaría la fruta? Ya, en el caso de las variedades tempraneras a las que menciono, estaríamos hablando de Satsuma, Owar, Yoki, Sumi, Owasi, todas las variedades que se puedan desverdizar. Por ejemplo, estamos hablando de mandarinas en este caso, cítricos, pero por ejemplo, si trabajamos con limón, es un poco diferente. Ahora, ¿cuánto yo aplico de tileno? Va a depender, va a depender básicamente en pruebas internas de cuánto me soporte o me aguante mi variedad, porque por ejemplo, por la experiencia les puedo comentar sobre todo cuando damos inicio a procesos en plantas que no han trabajado nunca antes con desverdizados. Tenemos que hacer ciertas pruebas para poder validar y a ver hasta cuánto se aumenta, porque a veces pasa que por capacidad operativa la cámara se llena muy rápido y la puta no sale porque no llega a ver el color. Entonces, normalmente tres a cuatro días es lo que te tarda el desverdizado con una PPM. ¿Qué pasa si se aumenta? Se puede aumentar, ha habido por ejemplo casos en los que se tiene 1.5 PPMs internos o hasta 2 PPMs internas dentro de planta, ¿no? Pero esto siempre controlado, siempre viendo de que no se pasa esa cantidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo voy a de repente excederme en las PPMs puedo generar una quemadura por etileno, puedo generar también una mayor senescencia en la fruta, mayor envejecimiento, puedo generar que el pedúnculo se tienda a aflojar, se tienda a ennegrecer o a envejecer, caída de cáliz, son problemas de si me excedo en la aplicación de etileno y no se controla como debe ser, son problemas que puedo tener yo en los cítricos en general. Y eso tiene que variarse porque la fruta de cada lado es diferente, entonces hay que ir a la realidad y verificar qué parámetros funcionan para esa fruta. Normalmente lo que trabajamos, por ejemplo, con todo el consorcio de productores de fruta y todas las plantas que lo trabajan con ellos que prácticamente son varias, Torreblanca, Agrigusa, Agrilesa, Paquín del Carmen, todas las plantas que están trabajando con ellos actualmente o Arona que trabajó con ellos, Absa, en general trabajan con ese 1ppm interno para garantizar ese desverdizado en cítricos, en esas sumas. Gracias, Jennifer. Y la última pregunta que tenemos es ¿hasta qué tonalidad de color recomienda desverdizar T4 o T6? Pues ahí va a depender de qué variedad sea. No sé si al final de repente incluso la persona que está preguntando esto, porque depende de si es cítrico, si es limón, qué tipo de variedades, incluso podemos compartirle de repente de forma interna alguna cartilla de colores para ver qué tonalidad es la que debe aceptar porque siempre hay variaciones porque nunca se llega con el mismo T en toda la cámara. Entonces es como que si tienes un 80% de este T puedes pasarte, puedes ya generarlo para que pase a sacarse la fruta de la cámara, si no, no. Entonces son parámetros pero van variando dependiendo de qué variedad sea. Yo al final les dejo mi correo, ahí igual si tienen alguna duda específica en una variedad específica me pueden comentar y yo les puedo pasar o cartillas o información específica ya para la variedad que requiera. Muchas gracias, Jennifer, adelante. Pasamos ahora a la variedad de tardías. Inicialmente cuando empezamos la charla en recomendación para variedades tempraneras hablábamos de los principales son los que generan podrido, problemas de pudrición que era el penicilium, un digitatum, un itálicum, los que generan más resistencia y más pérdidas a nivel de cítrico. Sin embargo, geotricum también se menciona, otro tipo de hongos, clausporium está incluido también, pero clausporium en SP como general, como género. Sin embargo, a partir del año 2017-2018 tuvimos un problema en Perú con los envíos de la fruta que era tardía en este caso principalmente Murkot, Tango, que presentaba este problema. Imaginen ustedes que llegan a abrir el contenedor al destino y encuentran la fruta en estas condiciones. Evidentemente cuando empezó a llegar la fruta primero no sabíamos ni qué hongo era, qué era lo que estaba pasando que nos generaba tal daño, un daño tan grosero que al final generaba que esta fruta tuviera que eliminarse porque evidentemente no pasaba para poder ser exportable y generaba bastantes pérdidas. A partir de estos años es donde Citrosol entra a hacer investigación para ver qué tipo de hongo es lo que está generando porque era una nueva patología, nunca antes la habíamos tenido, nunca este tipo de problemas y averiguar qué tipo de especies y qué tratamientos son los que podrían tener una cierta eficacia para hacer una recomendación de tardías más efectiva. En el caso de 2017-2018 por ejemplo se presentó sobre todo en envíos que iban en condiciones de cero grados sobre todo a China y Estados Unidos en los que se tenía al arribo solamente bajando del contenedor abriendo las puertas tú ya veías esa cantidad. En otros casos llegaba la fruta bien pero al hacer el cambio de temperatura este hongo proliferaba rápidamente y como es una mancha negra y es muy grosero pues era un grave problema que incluso nos estuvo afectando como marca porque ya en arribo se podía detectar que Perú estaba teniendo este problema porque no era un problema que se viera con fruta de otros países solamente con la nuestra. Entonces esto nos llamó a hacer más investigación y a buscar soluciones para este sistema. Aquí pueden ver las principales variedades afectadas que en ese momento fueron de doble murco nadorco tango y como ustedes pueden ver es como una especie de depresión y genera todo un black spot una mancha negra que es muy visible y que puede abarcar casi toda la fruta o grandes porciones de la fruta lo cual no hace posible que se pueda seleccionar al menos para usarla y cuando normalmente está ahí en una en una caja o en un palet suele estar llen al resto. Eso podríamos tener arribos que tenían de esta cantidad de daño 60% del contenedor 40% entonces es grave una situación grave. Por todo esto se empieza a identificar a evaluar qué es lo que pudo estar pasando hasta ese momento habían sido reportadas ciertas variedades de clagosporio sobre todo clagosporio en SP sabíamos que las esporas de estongo eran transportadas por el viento en condiciones ambientales secas y que penetraban a través de zonas de las cortezas debilitadas eran esporas que germinaban en condiciones de almacenamiento con humedades altas y que afectaba principalmente la zona peoncular y estilar y únicamente la corteza del fruto porque claro era un fruto que por fuera la fruta tú la veías negra y horrible pero por dentro no tenía ningún problema era solamente el daño externo pero evidentemente afectaba la compra y era hasta imposible lograr la venta de esa fruta también se sabía de clagosporio en que era un huevo que podía crecer a cero grados es una poledumbre seca firme flexible las zonas atacadas se oscurecen rápidamente y hay ennegrecimiento micelial del color verde grisazo y si los frutos estaban muy maduros podrían penetrar en los tejidos del pedúnculo y provocar una poledumbre seca en el eje central bueno empezamos a hacer las investigaciones para ver qué tipo de hongo era con que estábamos tratando se hicieron estudios moleculares recientes los cuales han demostrado que esta especie es un hongo saprófito esto es muy importante saprófito común qué quiere decir un saprófito es un microorganismo que vive sobre la materia orgánica en descomposición quiere decir que en una fruta cuando ya se hace senesento se va envejeciendo es cuando este hongo puede colonizar si las condiciones de la fruta fueran óptimas no hubiese envejecido tanto y no se generan esas ciertas microheridas entonces nosotros asumimos que esto podía ayudarnos a que no entre tampoco ese hongo y no penetre tan fácilmente y justamente es lo que pasa en envíos que van a cero grados y envíos a destinos como Estados Unidos o China por ejemplo sobre todo China que tienen un tránsito tan tan largo y van a una baja temperatura que va estresando estresando y dañando la corteza de la fruta dañando el flaveo de la fruta generando un estrés un daño una senesencia que permite que otros organismos saprófitos puedan ingresar ¿no? ¿y cuál es nuestra realidad? nuestra realidad es que claro en el pasado la fruta que exportábamos llegábamos y se vendía rápido pero ahora el mercado es más competitivo hay mucha fruta entonces tenemos que buscar aguantar la fruta de repente para poder conseguir mejor precio o mejores clientes y la fruta que llegaba y se vendía pues inmediatamente ahora tendría que aguantar en destino 15, 20 a veces mucho más que esos días entonces estos daños se generaban justamente en ese tiempo de espera hay tipos de microorganismos patógenos sabemos patógenos primarios que es capaz de vencer los mecanismos de defensa del hospedador sano y producir la enfermedad y un patógeno oportunista que este es el caso del clausporium sp que es un microorganismo no patógeno que pues si ustedes plaquean si plaqueamos el aire igual le vamos a encontrar clausporium sp como tal no patógeno normalmente y que solo producen la infección cuando la defensa del hospedador en este caso la defensa del cítrico se encuentra disminuida o debilitada se hicieron identificación una serie de estudios nosotros lo que hicimos fue básicamente aislar de la fruta afectada para ver qué era lo que encontramos y hacer una secuenciación a través de ADN una secuenciación de NA de los aislados para ver qué hongo era el que detectábamos en la fruta de arribo y en la fruta de campo y tuvimos que estar investigando esto y para ver cómo se expresaba o se presentaba en ambos casos en el caso de la fruta aislada de fruta inmadura de fruta inmadura o fruta afectada ya en destino final se vio que era el mismo tipo de hongo clausporium ramotenellum identificación taxonómica esa es la identificación ya sabíamos a qué teníamos que atacar cuál era el hongo que nos causaba todo este problema con esto ya podíamos identificarlo este clausporium ramotenellum pertenece al complejo herbarum esta especie se aisló por primera vez en el 2007 en una muestra de agua y persalina en Eslovenia y no se habían descrito en cítricos previamente éramos pioneros en este problema identificación en el laboratorio se hizo a través de macroscopio a través de microscopio normalmente se observa esto como una colonia de aspecto algodonoso de color verde gris y color verde negro por el reverso y en microscopio se puede ver que los conidióforos se forman en las cifras lateralmente o terminalmente y las esporas son abundantes de color marrón o marrón pálido de forma ovalada o limoniforme ahora sabemos también con toda la investigación que se hizo que las bajas temperaturas van a evidentemente producir que se reduzca la germinación de esporas el crecimiento de patógenos aunque a cero grados van a haber ciertos patógenos que aún sigan creciendo por ejemplo este cuadrito es un cuadrito de referencia temperaturas mínimas de crecimiento penicillium digitatum 6 a 7 pues es la temperatura mínima para que crezca penicillium mitálicum hasta cero ceotricum 10 grados o trititinerea 0 a 5 alternaria 0 a 10 cladosporium 0 grados por eso es que este hongo era el que crecía a pesar de que estuviera y eso incluso nosotros cuando laqueábamos fruta o hacíamos el lavado de la fruta y sembrábamos esto en placas de saburo cladosporium lagar podíamos ver que las guardábamos en frío y el hongo seguía creciendo en la placa y se apoderaba de toda la placa si había un penicillium desaparecía porque literalmente cladosporium se apoderaba de toda la placa no y otro otro tipo de hongos también cuál es la temperatura mínima de crecimiento los patógenos fúngicos más importantes durante el almacenamiento de transporte frigorífico son penicillium itálicum alternaria botritis y cladosporium en este caso pudimos ver también que hay ciertas cosas que pueden hacer que se genere este problema dentro de ellos la mala aplicación del tratamiento que puede aumentar la variabilidad de los resultados en el contrato jodido transmisión de la infección durante la conservación de transporte frigorífica la aparición de cepas de hongos resistentes a los fungicidas o un mal manejo del frío que puede dar lugar a que la temperatura dentro de la cámara o contenedor no sea la deseada chilininure daño por frío y la infección por cladosporium se produce cuando la fruta presenta justamente las alteraciones de la corteza debidas principalmente al daño por frío es una condición que asociamos mientras más inciden ese daño por frío con mayor probabilidad de incidencia de cladosporium en la fruta hemos comprobado que este patógeno está presente en la corteza del fruto en el campo y penetra a través de las zonas debilitadas de la corteza por tanto hemos diseñado tratamientos post cosecha que van encaminados a eliminar la carga del inoculo de la fruta limitando la infección de cladosporium y a proteger la fruta del daño por frío esto es súper importante porque dentro del tratamiento o la recomendación que post cosecha quedamos para variedades tardías hacemos énfasis en estos dos puntos en eliminar la carga del inoculo esto tanto en el drenchado como en la desinfección y proteger a la fruta del daño por frío sobre todo con un recubrimiento que se ha diseñado de mucha mejor calidad que tiene control del daño por frío reforzado y demás para que se pierda o se haga se pierda la menor cantidad de peso y de esta manera la fruta no se haga tan senescente y no se dé el acceso eso por un lado y bajando el inoculo con ciertos fungicidas y desinfectantes que nos ayudan a bajar lo más que se puede la carga y a menor incidencia en la superficie y menos probabilidad de problema es lo que buscábamos con estos dos puntos principales imagínense cuando nosotros recién nos llegó ese problema y ya sabíamos que era clavospolio en Ramón Tendero lo que hicimos es probar teníamos usando normalmente imazalil pirimitanil diavendazol que era lo que se solía trabajar en cítricos y veíamos a ver yo le voy a aplicar estos fungicidas a ver si el hongo crece primero se hizo in vitro y veíamos que crecía porque ni el imazalil le hacía nada ni el pirimitanil ni el diavendazol el único que lograba algún efecto era el ortofenilfenol entonces nos enfascamos ya en buscar qué tratamientos se podían hacer se probaron muchas cosas para determinar qué tratamientos y qué dosis son las que podrían hacer la mayor eficacia en reducir este tipo de hongo hicimos también estudios el principal reporte que se dio estos problemas de que los polinvinos con fruta de chinchas y que se hicieron estudios o pruebas en las plantas en chinchas en los empaques para ver tratamientos desde a nivel industrial fuera de las pruebas in vitro ya a nivel industrial para ver con cuánta carga venía la fruta del campo drenchando con tratamiento A con tratamiento B cuánto reducíamos si luego del drenchado lo pasábamos a lavado con citrocida y jabón cuánto bajaba y después si pasaba al encerado cuánto quedaba finalmente de UFC por gramo de cladosporium sobre la fruta en este caso podíamos detectar que había productores que llegaban a sobre 800 UFC por gramo de fruta de cladosporium y que esto podía reducirse muchísimo ya con el drenchado y prácticamente con el tratamiento final hasta el encerado pues teníamos tenías casi un total de control un 99.9% de control ¿no? entonces en el caso de nuestra recomendación lo que nosotros buscamos básicamente es que la infección por cladosporium que se produce cuando la fruta presenta alteración de corteza de vida principalmente en daño por frío se vea reducida esto aplicando un buen recubrimiento como el que ya mencionamos ahora iremos a los nombres que es más detalle ¿no? en el caso de la por ejemplo las ceras Plansy o Plansy y Seed Control que son ceras de carnaú o al 20% y que resultan ser un buen control para el daño por frío y también Plansy Seed Control por ejemplo que viene diseñada justamente el Seed Control es por Chile y Ninja y Control para evitar este problema ¿no? hay que tener en cuenta que la fruta recolectada al final de la campaña tiene más riesgo de sufrir daño por frío durante el transporte frigorífico por tanto incrementa el riesgo de producir la infección por clavosporium otra cosa importante es la limpieza y desinfección en el almacén porque sabemos sobre todo aquellas plantas que hacen maquila y que no se trabajan en sus propios campos que la fruta viene pero nosotros no sabemos el nivel de carga que puede tener esa fruta porque para el control de este clavosporium hay ciertas actividades que se ven hacer desde campo actividades precosechas para bajar la carga del inúculo y actividades post cosechas aquí estamos hablando de todas las actividades post cosecha pero en el tema de precosecha hay mucho que se tiene que hacer en el tema de limpieza aeración retirar la hojarasca aplicar aceites agrícolas bueno y todo todo este expertise que prositrus en la parte de precosecha pues también tiene ¿no? que nos ha ayudado también a que se vaya reduciendo el inúculo en ciertos campos ¿no? y bueno en el caso de planta pues referencia el protocolo de desinfección de cámaras de la línea antes de empezar estas variedades limpieza y desinfección de las jabas de campo porque evidentemente estas jabas retornan y si no son limpiadas correctamente pues puede generar un punto de contaminación cruzada entre uno y otro y van a ser reservorios de contaminación ¿no? en este caso donde más carga había podríamos encontrar cámaras desverdeizadas o si hubiera en el caso de conservación donde se almacena mucha fruta volcador y línea y cajones de campo nosotros sabemos que a mayor cantidad de esporas mayor probabilidad de infección ¿no? por todo esto hicimos una recomendación general en la cual se incluye también reforzar la dosis de citrocide en el lavado de fruta para bajar la carga reforzar tratamiento con ortofenil fenol y citrocide plus ya que son eficaces in vitro con teclados por un ramo tenelo y reforzar tratamiento en cera con ortofenil fenol se ha comprobado que este es un fungicida muy eficaz para el tratamiento de modo pavicular causado por el trabajo por INSP y por lo que podría ayudar a la infección con ramo tenelo bueno ahora sabemos ya que esto de aquí evidentemente que ayuda ¿no? y la aplicación del citofortificante para evitar manchados en fondo de cajón y demás ahora sí que pasamos a lo que es la aplicación o la recomendación entre ellas en sí con todos los estudios que se hicieron hemos podido determinar que con 2000 ppm de OPP para las variedades tardías podemos garantizar un nivel de residuo que hace que no tengamos incidencia en arribo de clausporium clausporium ramo tenelo o de mancha negra por clausporium ramo tenelo tanto en la campaña pasada en los productores que han seguido la recomendación nuestra como en esta campaña pues no se tiene problemas de ningún arribo con presencia de clausporium que esto antes era pues un gran problema ahora podemos decir que en general se tiene controlado bastante controlado si se dan cuenta en el caso de tempraneras y tardías el imasalidel es la misma cantidad 450 ppm en el caso del ortosil que es el ortofenilfenol al 10% aquí se sube de 1500 a 2000 ppm porque justamente es el fungicida que vimos in vitro y que se hicieron las pruebas industriales en las cuales baja el nivel de contaminación y el nivel de claro el inóculo básicamente y el fortisol que es un fitofortificante que va a ayudar a liberar las fituraciones de la planta y que básicamente nos va a ayudar también también tiene poder desinfectante sobre todo también te puedo ver en el caso penicillium entonces una buena adición también y citroxide plus que es el desinfectante que aquí si se dan cuenta baja a 150 ppm porque en las sumas estaba 225 sabemos que esta recomendación es efectiva para el tratamiento sobre todo este problema y bueno y desde ya ha sido efectiva para otros problemas como por ejemplo penicillium itálico indigitatum o penicillium en general esto te va a garantizar que llegue bien la fruta arriba es lo que hemos podido determinar y este importante mencionarles aquí que si bien si bien es cierto se baja la cantidad de citroxide se sube la cantidad de OPP sabemos que en estos dos porque el OPP también tiene poder desinfectante y además trabajado a 2000 ppm te ayuda muchísimo mamás con cepas que son resistentes como penicillium digitatum itálicum resistente van a ser más fáciles de eliminar si ustedes tienen esta mezcla de 2000 de OPP y 450 y más esto en el drenchado posterior al drenchado que además en el drenchado no solamente es para aplicar y trabajar esto sino ir midiendo el peracético que es el desinfectante y nos va a garantizar que no se prolifere ese inóculo cada 25 palets para garantizar que se tenga esos 150 ppm a lo largo del proceso porque ¿qué pasa? que en algún momento la carga la materia orgánica del inóculo que viene del campo es mayor y el peracético cómo reacciona mientras va matando todos estos hongos que se encuentran presentes hongos, bacterias va reduciendo entonces siempre hay que estar reforzando para mantener esa concentración que es la que nos da la seguridad alimentaria o la garantía de que no va a haber mayor problema de hongos y demás ese control es especialmente importante en el caso de tratamientos para variedades tardías ya que la concentración de citricide plus es muy baja estamos hablando de 150 ppm que es mínimo entonces hay que asegurar que siempre esté en esa concentración aquí lo que hacemos en planta es básicamente tomar muestra del caldo de drenche se hace inmersión por un segundo se agita la tira se espera 15 y se compara con el cuadrito del cuantopix para ver en cuánto está normalmente está en 300 cuando está en la línea y en 150 o 225 sobre 200 cuando está en el caso del drenchado ahora en el caso de la aplicación de la cera hablamos básicamente de la cera plan silce y control que es un recubrimiento vegetal para tratamiento de pocos eches fotocítricos y que proporciona un buen brillo y un buen control de la pérdida de peso en este caso ya hablamos del drenchado entonces en el caso de varias tardías pasándole encerado la mejor cera para poder trabajar y proteger lo más que se pueda de esta fruta es la plan silce y control que es con la que hemos estado trabajando esta campaña y la anterior y nos ha dado buenos resultados cera el 20% de carna uva y ácido oleico y que tiene certificación vegana también por si su destino lo requiere en el caso de la cera se agrega a una razón de 1 a 1.2 litros por tonelada y se va a adicionar a esto imazalil como citrosol 500 aquí que son 0.8 litros por cada 200 litros y nos dan 2.000 ppm de imazalil en la cera tiavendazol como citro T43 que es el nombre comercial a razón de 2.2 litros por cada 200 que serían 5.000 ppm de tiavendazol y ortosol 6.500 que son 2.5 litros por cada 200 y nos dan 3.575 ppm y con esto tenemos el control dentro de la recomendación post cosecha tener en cuenta que esto tiene que estar siempre en constante agitación durante las 24 horas y que tiene que para que pueda estar bien homogenizado tiene el mismo resultado de residuo de inicio a fin esto es básicamente importante después de la aplicación de cera y que evidentemente esto se seca porque pasa el túnel de secado hay que tener en cuenta que de ahí evidentemente se calibra va hacia las cámaras porque esto aquí todo ya se paletiza y se hace un pre-enfriado y posteriormente se guarda en frío hasta que el contenedor salga esto es el tratamiento en sí que se hace actualmente en las empacadoras de cítricos en Perú y con los que estamos teniendo buenos arribos si tienen alguna duda en la parte de tardías es momento de hacer la pregunta levantar la mano y lo que puede ayudarla sin problema tenemos igual dos preguntas ingeniera la primera es si para el mercado japonés se requiere aplicaciones químicas en poscosecha sí que se requiere pero por ejemplo es diferente es diferente en el caso de los recubrimientos que se puede usar sobre todo fungicidas que se usan tenemos otra yo te pediría a la persona interesada en el mercado japonés nosotros por ejemplo aquí a través de Campo Verde se hace exportaciones al mercado japonés o otras plantas también y hemos desarrollado un protocolo específico para ellos es que eso depende del lugar al que se va a exportar en este caso en su mayoría esto de aquí es USA Europa y bueno Centroamérica que no tiene problemas pero Japón es diferente entonces yo le diría a esa persona que si está interesado en el mercado japonés y quiere una recomendación ideal para eso que me escriba al correo que les voy a pasar porque claro ahí varía y eso es largo porque hay variación en la recomendación en dosis en todo podemos hacerlo en la recomendación eso no tiene costo ninguno se los entregamos para que tengan una referencia con que deben trabajar muchas gracias y la última pregunta es si hay algún tratamiento que se podría realizar para evitar la contaminación para la fruta que viene de Cusco la convención perdón se cortó no escuche bien si hay algún tratamiento que se podría realizar para evitar la contaminación de las frutas que vienen de Cusco pues a ver adicional a todo lo que hemos hablado porque evidentemente en las líneas donde se trabaja tienen que guardar los protocolos correctos de limpieza y desinfección y ahí importará mucho trabajar con peracético que sabemos que esto va a ayudar a reducir el inóculo también se tienen botes fumígenos la aplicación de botes fumígenos que bueno eso no les he hablado ahora porque es más allá del tratamiento en línea sino que después se aplica es un bote que libera un gas y se puede trabajar en una cámara y te baja el inóculo en superficie de este cladosporio que eso ya hemos hecho pruebas y demás y ha probado y con muy buenos resultados además para bajar la carga en ambientes no solo te baja la carga del inóculo en ambiente que tú lo puedes ver con un plaqueo por exposición o con el equipo que te jala por volumen 50 litros o 100 litros lo que tú CTE es ¿no? que es un equipo especializado para eso también cuando tú haces el análisis en fruta que para esto es un lavado de fruta con Twin 20 y esto lo siembras en una placa de saburo para ver qué es lo que crece si tú haces esto antes y después de la aplicación de este fumígeno que es el Green Fog AS lo que vas a ver es que baja muchísimo la carga superficial de cladosporium y de penicillium y de otros hongos en general se ha obtenido muy buenos resultados más 80% de eficacia en las pruebas que hemos hecho y esto de aquí es fuera de la de la aplicación porque también sabes cuando estamos interesados en trabajar esto por ejemplo en las cámaras porque nosotros decíamos sí pero yo me esfuerzo en trabajar toda mi fruta pero por ejemplo alguien que maquila supongamos que hubo un error en el tema hubo una fruta que estuvo muy sucia y a pesar de que se dio todo el tratamiento tiene mayor inoculo en la superficie al terminar el proceso ¿qué pasa en cámara? esto se recontamina no se recontamina ¿qué es lo que puede pasar? y era la preocupación del cliente entonces había dos formas ahí de poder garantizar que la fruta salga limpia o se aplicaba en cámara el producto terminado o se aplicaba por contenedor antes de que salga la fruta entonces esas eran las dos posibilidades y con esto se podía asegurar que baje el nivel inoculo muchas gracias ingeniera y la última pregunta que tenemos en caso de que la fruta llegue a la planta de empaque y se va a la línea de proceso directo ¿es necesario drencharla? ya entiendo que hay plantas que aún no drenchan y por eso es la la consulta pues sí hay plantas que evitan el proceso de drenchado pero honestamente con todo lo crítico y lo caótico que hemos visto que ha sido el tema de por ejemplo la invaridad de estarías de clausporium y el tema del podido en general dependiendo del destino yo creo que es vital que se pueda drenchar como les hablaba del drenchado como primer tratamiento o el más importante es el que te va a fijar la mayor cantidad de residuos que te va a ayudar a que prácticamente se momifique porque es la forma que se ve todo blanca la fruta si es que hay penicillium momifica el podrido y evita que haya proliferación porque si hay un penicillium ya verde o azul como en alguna diapositiva pues se vio si hay una especie de hongo esporulado como en estos casos es muy complicado ya porque donde tope esta fruta que ya tiene el hongo esporulado ya sea por un tratamiento y haya habido una subdosis o lo que fuera un maltratamiento esto termina contaminando el resto de fruta por contacto fuera de que la otra fruta no tenga piquete no tenga daños esto la puede contaminar entonces el tratamiento por inversión en el caso del drencher es muy bueno para lograr la máxima eficacia entonces siempre va a ser lo que vamos a recomendar como ideal sí o sí debe de tener es más es por eso que todas las plantas que suelen exportar grandes volúmenes o las más grandes no sé me refiero a ruchincha prolan las más grandes que hay en el norte pues no sé torre blanca todas tienen sistemas de drenchado automático de cadena porque es lo que te ayuda ¿no? es lo que te ayuda a controlar mejor a garantizar y evidentemente después del drenchado esperar el reposo o el oreo intentando que es el flavedo de la fruta absorba la mayor cantidad de fungicida porque imagínense también de nada vale que yo drenche y inmediatamente vuelque a la línea porque estaría enjuagando todos los fungicidas que están en la superficie y no estoy restando pata por las puras eso tiene que drenchar y orear o pasar un reposo para que pueda absorber el flavedo todos estos fungicidas y tengan la acción de poder continuar el podrido ¿no? eso es muchas gracias ingeniera Oliver ya no hay más preguntas gracias listo yo al final igual si paso creo que a la última les dejé la mi correo paso al final aquí está para que puedan escribirme sobre todo para pasarlos la recomendación de para Japón y demás si lo requieren pues sin problema me escriben y yo les reenvío la recomendación para poder ayudarlos muchas gracias ingeniera Oliver por su ponencia el día de hoy en el webinar gestión post cosecha en la cadena de cítricos igual su correo lo estamos compartiendo en el cuadro de chat para cualquiera tenga una duda se pueda comunicar con usted gracias por su ponencia es más le hago insistiendo las felicitaciones que tenemos en el cuadro de chat por su ponencia el día de hoy para todos está muy claro muchísimas gracias por su ponencia el día de hoy gracias también a Citro Sol por acompañarnos y apoyarnos en el webinar de hoy también agradecer a la sede de Cusco por este webinar gracias a todos por su participación el día de hoy en el cuadro de chat van a poder encontrar la encuesta de satisfacción los invitamos a llenarla gracias a todos por su participación el día de hoy este evento culminado gracias gracias hasta luego